Todos los días cuando están muy aburridos Llega un video nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos Bemilo ya llegó A todos mis amiguitos saben Esta vez va a suceder un gran reto Pero antes que nada quiero pedirle 5000 likes Para más retos como este Y lo tienen que dejar ya mismo con el codo Ya mismo Dejen todo, cada uno de ustedes tiene que dejar un like con el codo Y a ver si llegamos a la meta de 5000 likes Y se los agradecería mucho Recuerden que el reto de hoy es Que no podemos recibir daño Nada Sería daño ni por comida Ni por caída Ni golpeando entre nosotros Ni que venga algo y nos pegue Nada Así que mucho cuidado Mucho cuidado No jueguen con su suerte No empiecen a hacer tonterías ¿Qué pasa? Está bien, está bien ¡Controlémonos! Si alguien se hace daño ¡Termina el video! ¡No! ¡No quiero que termine el correto! Bueno En realidad Si tú te haces daño Adri Desapareces Si tú te haces daño Desapareces Yo sigo Pero si yo me hago daño No termine el video obviamente Porque si no Desapareces yo No Tiene mucho sentido ¿Dónde vas Vita? Estoy empezando Oigan lo primero que tenemos que hacer es buscar comida Yo creo eh Perfecto Yo creo que también eh Busquen yo me encargo de esto Oh una víbora Cuidado Cuidado Hay una víbora No quiero que me pique Perfecto Cuidado Vamos a tratar de sacar este árbol Es que aquí hay cosas alimañas que te pueden matar No Entonces esto no es la serie hardcore Es super hiper mega increíblemente hardcore Super recontra hardcore Claro Claro Pero tranquilos Que nosotros somos los bebecitos de corazón Nadie nos va a matar Palmas ¡Claro! A ver vamos a hacer esto Esto aquí Vamos a hacer un piquito Para agarrar Cuidado eh Cuidado Un poquito de Yo no tengo un pico Yo saqué piedra y todo ¿Piedra? ¿Ya sacaste? ¿Ya sacaste la piedra? Si piensas que estuve haciendo ¿Eres el sacador de piedras? Toma les hago un pico de piedra Por favor Por favor No un hacha Un hacha necesito Un hacha también Un hacha de piedra por favor Toma un hacha de piedra por favor Ahí está Vamos a sacar Tengan mucho cuidado ¿Aquí aquí hay? Una cabra Pero tengan cuidado Porque las cabras matan A ver este ¡Oh! ¡La Débora! ¡Casi me pica! ¡Cuidado! ¡No nos puede picar Milo! No Quería matar a ese zorrito Para ver si nos da algo ¡Bueno cuidado! ¡Vita! ¡Se pone agresiva! ¡Se pone agresiva! ¡Cuidado con ese zorrito! No se venía para aquí como para picarnos ¡Pero no! ¡El zorrito es bueno! ¡Tome! ¡Tienes que tener para defenderse Milo! ¡Toma! Es que... Cuidado medio de vida y ya mueres Así que mucho cuidado ¡Gracias Vita! ¡Vita! ¿Tienes un hacha? ¡Un hacha! ¡Te hago una! ¡Por favor! ¡Eres un Vita de corazón! ¡Toma! ¡Ojo! Que no haya... Tampoco... ¿Cómo se dice? Eh... ¡Osos! ¡Cuidado con los osos! ¿Osos? ¡Pero los osos son agresivos! ¡Creo que algunos sí y algunos no! ¡Así que cuidado! ¡Yo vi videos de osos tomando una cervecita con un señor ruso! ¿Sabes? ¡Claro! ¡Yo tengo peluche de osos! ¡Pero los rusos son un poco extraños! ¡Entonces no te fíes! ¡No te fíes de ellos! ¡No! ¡Para mí los osos son súper buenos! ¡Oh! ¡No los rusos dije! ¡No los osos! ¡Ya sé! ¡Pero los osos son súper buenos! ¡¿Los osos rusos?! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Podemos pescar! ¡Oh! ¡Claro! ¿Pero cómo hacemos una caña? ¡Cuidado con los crogopatos eh! ¡Sí! ¡Hay crogopatos por aquí! ¡Hay que estar atento! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Esto es esto! ¡Tenemos que... ¡Sí! ¡Tenemos que ir a pescar! ¡Porque me está bajando mucho la... ¡Un conejo! ¡Oh! ¡No! ¡No voy a matar! ¡A un chachito! ¡Chachito! ¡A ver! ¡Nos da pata de conejo esto! ¡A ver! ¡Pero no alimenta casi nada! ¡Ah! ¡Entonces no lo voy a matar! ¡A ver! ¿Qué hay allí? ¡Una gallina! ¡Milo! 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 ¡Tenemos el cosete de hongos! ¡Oh! ¡Cierto! ¡El! ¡Ay! ¡Y eso se puede hacer! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hay muchos gatos aquí! ¡Oh! ¡Milo! ¡Un pollito! ¡Hola pollito! ¡A ver! ¡Cuidado con las enfermedades de los gatos! ¡Cuidado que no se caigan dos bloques para abajo eh! ¡Con la toximoplasia! ¡Cuidado Milo! ¡Claro! ¡Pero Adri! ¡Nos falta el hongo rojo! ¡Es verdad! ¡Vamos a buscarlo! ¿Qué es Chachito? ¡Ahí hay uno! ¡Perfecto Adri! ¡Chachito! ¡Chachito! ¡Perdóname Chachito! ¡Pero tengo que hacerlo! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ven conmigo! ¡Es tonto! ¡Nos necesito comer! ¡Nos necesito comer! ¡Puedes hacer un horno por favor! ¡Eh! ¡Claro! 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 ¡Vamos por esto! ¡Esto por aquí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahora vamos a tener comitas! ¡¿Cómo vas a hacer el cuasco?! ¡Ahí está! ¡Necesitamos! ¡Guarda la víbora! ¡Adri! ¡Cuidado! 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 ¡Toma Milo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Wow! ¡Una sopita de setas! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Pero cuidado! ¡Que me se vino la noche! ¡Pero una sola me das! ¡Una esa víbora! ¡Que está un poco cerca! ¡Oh no! ¡Ten cuidado! ¡Voy a poner el mapa para ver si... ¡Oh no! ¡Están apareciendo cosas! ¡Oh no! ¡Mira esto! ¡Esto te da... ¡Aversión! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Que yo no estoy jugando! ¡Mira! ¡Esto te da absorción! ¡Por 30 segundos! ¡Oh no! ¡Pero Milo! ¿Por qué no vamos para abajo? ¡Tengo dos corazones extras con esto! ¿Qué es eso? ¿Y qué? ¡Para abajo Milo! ¡Estás loco! ¡Ten cuidado! ¡Espera! ¡Tienes trochas! ¡No! ¿Cómo quiere que agarren trochas si no tengo ni madera? ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Yo tenía todo por un petino! ¡Oh no! ¡No! ¡Creo que está viniendo algo por allá! ¡No! ¡Corre Adri! ¡Por abajo! ¡Por abajo Milo! ¡Por abajo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene el zombie! ¡Ven abajo! ¡No! ¡Ven por abajo! ¿Cómo quieres que vaya para abajo? ¡No! ¡No puedo Adri! ¡No tengo ni luz! ¡No! ¡Ay no! ¡Ahí voy! ¡Voy directo! ¡Ven! ¡Abre! ¡Estoy directo! ¡Cierra! ¡Corte! ¡Cierra Adri! ¡Listo! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Por un pepinillo! ¡Eso está complicado! ¡Una! ¡Casi la palmo! ¿Te moriste? ¡No! ¡Oh no! ¡Estamos corriendo con los renacuajos! ¡Tiene que haber una escalera Adri! ¿Cómo no vas a tener escalera? ¿Para qué quieres escalera? ¡Para subir y matar a todos! ¡Pues claro! ¡Para subir Adri! ¡Viste Adri cómo se hacen las cosas aquí! ¡Adi! ¡Primero cómo tienes madera en cuatro! ¡Así haces una vez el crafteo! ¡Después haces una escalera Adri! ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Tiene comida Adri? ¡Eh! ¡No! ¡Oh! Ahora escuchen eso! ¡Toma! ¡Toma eso! ¡Te da dos corazones! ¡Te da dos corazones extra! ¡Perfecto! ¡Te da dos minutos y medio de absorción! ¡Muy bien! ¡Tienes que tener cuidado Adri! ¡Cuidado Adri! ¡Cuidado! ¡Por favor! ¡Pero si rompemos un bloque aquí! ¡La mitad le puedo pegar y matarlos! ¡Y capaz que no da la armadura! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Entiendes? ¡Quieres que probé yo primero! ¡No! ¡Tranquilo! ¡No serás el más inteligente! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cuidado eh! ¡Espera! ¡Ahora tiene que caer! ¡Cuidado Milovi! ¡Ven aquí tonto! ¡Te voy a meter! ¡Listo! ¡Cuidado Titocito! ¡No está por ahí! ¡Pero se cae este! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡No! ¡Se fueron! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Tontos! ¡Espera que voy a agarrar lo que tiene aquí! ¡Ya está! ¡El carbón! ¡Necesitaba esto! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Tenemos carbón! ¡Está aquí! ¡Tenemos carbón! ¡Mira! ¡Mira un creeper! ¡¿Qué?! ¡¿Por qué?!